Hemos entrado en un viaje desconocido, nuestros ojos están cerrados, las neuronas se han despertado, el Espíritu me ayudará. Escucha en el silencio de la noche, es el chillar de los insectos, en presencia de los espíritus que han venido a la ceremonia de la ayahuasca. Estás entrando por ciudades desconocidas, montados sobre dragones, en alas de grandes cóndores, conquistando a los sotorongos, vas buscando tu animal. Espíritus hoy veo llegar, vienen a curar, vienen a sanar. Es una fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Estás entrando en un viaje desconocido, nuestros ojos están cerrados, las neuronas se han despertado, el Espíritu me ayudará. Escucha en el silencio de la noche, es el chillar de los insectos, en presencia de los espíritus que han venido a la ceremonia de la ayahuasca. Estás entrando por ciudades desconocidas, montados sobre dragones, en alas de grandes cóndores, conquistando a los sotorongos, vas buscando tu animal. Espíritus hoy veo llegar, vienen a operar, vienen a curar. Es una fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Serpientes, de colores y grandes diamantes, coronas de oro llevo sobre la cabeza, con mi sonaja voy curando enfermedades, el Espíritu me ayudará. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Fiesta, serpientes, serpientes, de colores y grandes diamantes, coronas de oro llevo sobre la cabeza, con mi sonaja voy curando enfermedades, el Espíritu me ayudará. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Serpientes, de colores y grandes diamantes, coronas de oro llevo sobre la cabeza, con mi sonaja voy curando enfermedades, el Espíritu me ayudará. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar. Serpientes, de colores y grandes diamantes, coronas de oro llevo sobre la cabeza, con mi sonaja voy curando enfermedades, el Espíritu me ayudará. Fiesta, todos quedan invitados a la fiesta, a curar sin descansar.